Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Este fin de semana se han definido los cruces a ver quiénes juegan la semi de la Copa de la Liga. En el fulbo, que es ese deporte donde 22 contactos estrechos se la pasan pateando penales. Todos los partidos se han definido de los 12 pasos, así que parece que es fundamental tener un buen arquero. Si el próximo torneo va a ser así, Maquiacabani vamos a tener que traer a Ronaldinho, que sabe mucho de ganar cosas en los penales. El domingo se jugó el clásico, y como siempre fue un partido picante. El sábado el plantel de River tuvo más casos de coronavirus que la India. Igual la figura fue el Arquerito Díaz, que la sacó toda. Pero lo importante es que ganó Boca, porque Poncio pateó mal. Aunque si perdíamos Cardona iba a tener que ir a buscar la uro a pasión de Gavilanes. Pero pudimos ganar un clásico con gol de Carlito, que la rompió toda. Igual lo más lindo de la fecha no es solo que ganó Boca, sino que además llega golazo el EPF. El nuevo entretenimiento digital de la Liga Profesional de AFA. Así que házeme caso y bájate la aplicación, que vas a poder hacer mejores predicciones que el Brujito Maya sobre los resultados, goleadores y otra incidencia de cada partido. Con los aciertos vas a poder sumar los puntos que no sumó San Lorenzo. Y participar por camiseta autografiada, pelotas oficiales, conocer a tus ídolos y jugar un partido en el predio de AFA. Tiene una de esas, capaz te llama Chibel, ¿no? Y quedamos todos felices. Chiqui, ¿no? Ándala.